Tal vez mañana no vuelvas a verme Mi sentimiento, mi amor se habrán muerto Tal vez mañana no vuelvas a verme Mi sentimiento, mi amor se habrán muerto Pero mi nombre será tu calvario Y mis recuerdos, tu eterna agonía Pero mi nombre será tu calvario Y mis recuerdos, tu eterna agonía En el rincón vano de la indiferencia Termina mi muerte, mi amor imposible Cubre mis despojos con gratos recuerdos Bendita mortal de mis sufrimientos Aguiles de América Tal vez mañana no vuelvas a verme Mi sentimiento, mi amor se habrán muerto Pero mi nombre será tu calvario Y mis recuerdos, tu eterna agonía Pero mi nombre será tu calvario Y mis recuerdos, tu eterna agonía Cual un enemigo, mi alma peregrina Por las migajas de tu amor voluble Será mi suerte, será mi condena De haber amado tu amor imposible Será mi suerte, será mi condena De haber amado tu amor imposible Mirenla como se va Y así me dijo que me quería Y así me dijo que me quería Mirenla como se va Y así me dijo que me quería Y así me dijo que me quería Tal vez no recordará El amor que me tenía El amor que me tenía El amor que me ofrecía Tal vez no recordará El amor que me tenía El amor que me ofrecía Malaya quien dijo amor Porque no dijo veneno Porque no dijo veneno Malaya quien dijo amor Malaya quien dijo amor Porque no dijo veneno Porque no dijo veneno El veneno pronto mata Y el amor poquito a poco Y el amor poquito a poco Y el amor poquito a poco Música 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 Música